¡Suscríbete al canal! Luego cruzaremos la estación donde tras efectuar inacabables masacres, nos encontramos de bruce con una atractiva pero peligrosa damisela que hará maravillas con sus revólveres. ¿A qué se refiere con revólveres? A ver, si somos lo bastante poco caballerosos como para cargarnosla, cuidadito con el lenguaje, continuaremos con nuestro camino por un desfiladero donde tribus enteras de indios nos confundirán con un pariente cercano del general Custer. Al final de esta fase, habrámos de acabar con un turbio y rico personaje especialista en el lanzamiento de bombas. En la cuarta fase nos subiremos a una balsa para atravesar un peligroso río de caimanes indios y otros enemigos. Si logramos acabar con catapada, último enemigo de esta fase, llegaremos a la pradera donde encontraremos a un adversario muy joven y muy cargado de malas intenciones que nos lanzará boomerangs. Dispara las estrellas para conseguir vidas extra y elude los disparos bombas y enemigos que te atacarán por la espalda y reserva tus energías para los enemigos finales de cada fase. Y ahora respira hondo, apaga la radio y enciérrate en tu cuarto. Jamás te arrepentirás. El juego iba de que éramos una especie de sheriff y teníamos que ir en busca de los maleantes. Lo que yo no sé es por qué nos cuentan ese rollo en las excursiones del desesperado. Lo llamaron desesperado porque no tenían que yo sepa, no tenían derechos ni licencia, pero... No sé yo si posteriormente... Pues tenemos que ir en busca de los maleantes cuando los vencemos. Ahí, un poquito más para adelante. ¿Ves? Teníamos que conseguir atraparlos, ¿no? Muy parecido a el Goon Fright. El Goon Fright creo que es un juego que es exactamente calcado a este Goon Smoky, solo que el Goon Fright era un juego isométrico que teníamos que ir en busca de ello y luego enfrentarnos. Yo creo que este es mucho más chulo incluso que este. El Goon Fright es exactamente lo mismo, solo que vamos visitando un pueblo. Pero tenemos un pueblo a nuestra disposición isométrico con habitantes. Además con nuestro caballito. Fijaos que acabamos de ver la misma escena pero en otro género, ¿no? Y en otra perspectiva. Te parece más videoaventura, pero sin embargo cuando la enfrentamos... No sé si al principio ha salido. Cuando empezamos necesitamos pasta para poder comprar el tema de los caballos, la munición y algunas cositas más. Luego, cómo molaba esta intro de topo, ¿eh? Es que era chulísima. Intrográficamente los juegos de topo lucían estupendamente. Y bueno, una pena que a veces a nivel técnico no fueran bien. Pero usaban... Eran unos maestros con el grafismo y el modo cero. La música chulísima también era muy buena. La Gominola. Gominolas. Vamos a definir esta clase. Vamos a definir esta clase. El único espero que yo le veía a este juego era el tema de... Joapache, ¿cómo tarda en reaccionar? Ahora. Dice... Da la vuelta al disco y pulsa la tecla. Bueno, macho. O sea, todo eso está en una cara solo. Espera a ver. Venga, ya está. What? Esto es imaginado en cinta, pero yo no recuerdo que fuera así en cinta. Va, gráficamente. Yo creo que es Twitch. A ver. Está jugando. Creo que está jugando. Hay algo hoy, ¿no? Hay algo hoy, ¿no? Tenemos que pillar al sumacho este. Vamos, sumacho. A ti, pico este. No sé por qué se inventan rollo. Si están fusilando el argumento de... Bueno, siento mucho. Siento mucho que no se vaya bien. Ya iré subiendo cosillas al canal de YouTube. Pero, hombre. Suscribe ya. Mira cómo mola y qué gráficos tan chulos. La scroll funciona muy bien. De verdad. Da un mata marciano. Solo que, bueno. Da un mata salvaja. Eh. El problema de esto. Pues no va tan mal. Yo tenía para recuerdo de cómo funcionaba. Incluso. Oye, está mucho. Eso era una vida. Un mamón. Muere. Hostia. Que he cogido una vida. Epa. 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 Yo creo que para una conversación. Una conversión bastante chula de... Más topo. Se lo corraba mucho en Namastad. Pero lo intentaba. A ver qué digo. Toma. 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 Oye, pues está muy chulo. Yo recordaba bastante. ¿Será que en su día era muy exigente? El tema de la cadencia, ¿no? De que a veces paraba de disparar y decía esto. ¿Pero por qué? Pero muy digna. Muy digna la conversión. Oye, es muy chula. Pero lo curioso es que en el chat los mensajes son inmediatos. Bueno, no sé. Yo no sé por qué. Es que claro. Yo estoy emitiendo creo que a mil ochenta. Como no tengo suficiente relevancia. Ni que a veces podéis elegir. A veces podéis elegir calidad. Y otras veces no. No lo sé. Oye, pues está chulo. Yo lo esperaba. No recordaba que funcionara tan bien. Tiene. Hostia. Me va a dar seguro. Oye, pues técnicamente. Creo que mi recuerdo estaba mal. Seguramente es porque yo de verdad. Yo es que con el ordenador siempre era muy exigente. Yo quería que el juego fuera. Pero el tamaño casi casi. Si a pantalla completa. Ocupa bastante. Bastante sitio de la zona jugable. Bueno. El sitio de atrás es muy difícil. Oye, los tiempos. Las costas de atrás son muy complicadas. Y como veis. Esto es mucho más chulo que. Que la segunda parte. Que es un poco virrioso comparado con esto. Vale. También es mucho más sencillo hacer una conversión. Quiero decir. Es sencillo. En el sentido de que los niveles. No tienes que hacer diseño de niveles. Tienes que copiar. Tienes que copiar. Y. Tienes que copiar. Y tienes que. Lo único que tienes que hacer. Es trasladar. ¿No? Una cosa. O interpretar lo que. Lo que va la máquina. Que va. Es que la conversión en aquella época. Se adquirían a lo mejor los derechos. Y no te daban ningún archivo. Ni nada. Te decían. Como muchos. Te daban acceso a una recreativa. Y tenías el permiso. ¿No? Para copiar. Pero no. No te daban archivos originales. Ni te daban ayuda. En ninguna clase. Simplemente. Decía. A ver. A pagar la conversión. Muchas veces. Pues la hacían a ojo. Y. Y. La verdad. Que esto está muy chulo. ¿No? No. 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 Títulos. Hostia. Los de atrás. No sé cómo vencer. No sé cómo esquivarlos. Espérate. Que son muy rápidos. Que esto. Que esto. Que esto. Vale. 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 Venga. Macho. Los de atrás son complicadísimas. Manos más que se saído. Porque. Oh. Me ha matado. Estoy a punto de llegar al monstruito. Estoy a punto de llegar al jefe. Contrada. ¿En serio no llego? No. Esa bomba me mata. Esa bomba me mata. Vámonos. No. Imposible salir de ahí. Bueno. Pues. Pues. Mucho. Mucho. Mi recuerdo estaba mal. Mi recuerdo estaba mal. Se me quedaba. Eh. Vamos a coger esa vida. Que estoy. Macho. Déjame. Que no me dejan parar. Este atrás. No me dejan. Yo no. Mierda. Hostia. No. 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 Como leche me pasó esto. Vamos a la derecha. A la derecha. Corre. 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 Quieto. Quieto. No. 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 Sí. A ver si llegamos. Si llegamos. Pues. Oye. Pues. Muy bueno. Este. Esperado. Será que en su día yo lo jugué poquito. Que no me salía. Que también me da mucho coraje. La jugada en multicarga. Que no soportaba el tema de. Las multicargas. Porque. Sabías perfectamente. Teniendo cinta. Los que tuvimos cinta. Sabíamos perfectamente. Que el juego no iba. Iba a fallar. Llegaría un momento. Que no. Que no iba a salir. Y en broma. Por el tema de la multicarga. Era mucho más sencillo. Un juego. Que si quedaba en memoria. Que había que cargarlo. Y había muchas más posibilidades. De que se quedase. Que un juego. Que cargaba una fase. Y la siguiente. Volvía a cargar. Ya sabías que la cosa. No iba. Era todo más. Más de suerte. Que de otra cosa. Y algún lamasén. Oiga. Coño. He ido a donde me han disparado. Mamá. Nada más que hemos cogido. Un par de vidas extra. Que si no. A ver si hay una vida y tres. Mierda. No, 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 no. Joder. De los que van por atrás. Son súper complicados. Joder. Oye. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Qué tal. Qué tal. Bueno. Pues. Lo bueno que he tenido. Que. Juan Antonio Castillo Castillo. Haya. Propuesto. El Desperado 2. Porque el Desperado 2. Un juego muy mediocre. A pesar de que los gráficos. Tan buenos. Y tan chulos que tiene. Pero. Un juego muy mediocre. Muy mediocre. Coño. Muere. Muere. Ginete maldito. Ginete pálido. Qué buena película. Qué buena película. Es una película de crinismo. Con Wastas más buena. Los Wastas están chulos. Pensaba que a la gente. No le guste el Wastas. Porque a veces. Un poquito. Y parece que son caposillos. Mola. A ver si llegamos. A ver si llegamos. Al postulito. Bueno. Pues. Gracias. Gracias. Juan Antonio. No. José Antonio Castillo. José Antonio Castillo. Castillo. Porque. Gracias a ti. He recordado. Este. ¡Eh! ¡Oh! He recordado. Este. Un smoke. Este desesperado. Que no. Un smoke. Que no. Es una conversión oficial. Yo creo que llegarían después a un acuerdo o algo. Toma. 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 Me cago en la masa. Tiene que muerte más tonto tenía ahí. 200 puntos. Los quiero. Dame los puntos. Venga. Creo que vamos a llegar ya. Al jefe. Vamos a llegar nunca al jefe. Tío. Los tiparracos detrás dan mucho coraje. O además Los tipos de atrás A ver si llegamos por lo menos al jefe Al primer jefe Muy chulo, muy chulo Pues me queda un poco sorprendido El mal recuerdo que tenía este juego Y lo bien que va el juego Ahí está, ahí está el jefe No, 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 no Oye, los datos son más peligrosos que el propio jefe Me ha masacrado Ha pasado, han desaparecido Ya están Hostia, me lo he cargado No lo creo Me lo he pasado Pero esto tiene vida infinita, ¿o qué? Esto se ha cogido suficiente He sido por mis méritos O he hecho O esto tiene vida infinita Será por mis méritos Cargando, ¿verdad? Cargando CS2 Tiquicula El disco no Claro, el disco era otro mundo El disco Había seguridad en que la cosa iba bien Yo creo que se ve mal Twitch Porque ahora últimamente Bueno, en los últimos meses Bueno, en los últimos años y pico El tema del fútbol ¡Oh! La moza ¡Oh, qué moza! ¡Qué atractiva eres! ¿Qué te pasa? Los ojos Los negros El tema del fútbol Que cuando hay fútbol Pues la gente se pone a comentarlo Y por Twitch Y lo retransmite No sé si el partido No creo yo, ¿no? Pero hay como mucho movimiento O a lo mejor hay algún evento Yo, que la verdad En el mundo del tema del videojuego Tanto en el videojuego clásico Como En En el videojuego más modernillo Yo me muevo simplemente Por las noticias y tal Pero no quiero ver muchas cosillas De otros canales Porque Aunque sea de forma inconsciente Uno empieza a copiar Sin darse cuenta O La forma de hablar La forma de que tiene Entonces Yo no procuro ver Pocos canales de videojuego Más que nada Sobre todo si son de las mismas temáticas De las que yo hago Que si yo Hago mucho videojuego clásico Y veo un canal Donde De repente Me entran ganas Jugar a ese que está jugando A ese título Pues digamos Que le estoy robando Un poco En el sentido De robar El contenido A esa persona Que se le ha ocurrido Jugar ese título En concreto Por ejemplo Sin darme cuenta Porque yo estoy En muchos canales De amiga Por ahí Suscritos en Twitch Están jugando Al juego aquel De los bichos Uno que era una aventura Una especie de aventura gráfica Chulísima Era Que hacía como una especie De homenaje O bueno Estaba ambientado En una especie De película de serie B De ciencia ficción De De los años 50 Por ahí No me acuerdo Era algo de los books No me acuerdo Lo he visto Y me he encontrado Gana de jugarlo Porque estaba muy chulo Un poco difícil De juego Pero mola Mola bastante Joder macho Es muy difícil Creo que yo Yo creo que tengo Vidas infinitas Bueno pues Este es de esperado Este es de esperado Es normal Que la gente Esperase Animal técnico Está bastante bien El juego Eso sí Yo creo que tengo Vidas infinitas Vamos a dejarlo ya Porque esto es una estafa Yo pensaba Que había llegado Por mis propios méritos Y a ver A ver si Vemos el game Voy a intentar Suicidarme Pero yo creo Que esto Esto es una estafa Esto es una estafa Esto tiene vida infinita Y gráficamente Usa muy bien El modo cero Y a nivel técnico Mira Mi haka El scroll Va bastante bien Va muy chulo Va fluido Y se mueve Estupendamente También el tío El vaquero Como mueve Las piernacillas Y los brillos Ahí Como mola Bueno venga Pues Este es de esperado Otro que podríais proponer Para el tema Un segundillo Lo voy a recargar Ter simulate Lo Little стро炭 Lo 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 Lo